La Z y la L La Z y la L Confieso que me gusta Siempre con esto desea Te quiero solita pa' mí Pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa' mí Pa' mí, pa' mí Por la vida entera, mami, si supieras Que yo me la paso la noche en vela Si me deseas como te deseo Terminé por tu una vez con este juego No me da, mami, si supieras Que yo me la paso la noche en vela No me da, mami, si supieras No me da, mami, si supieras Que yo me la paso la noche en vela No me da, mami, si supieras Confieso que me gusta Siempre con esto desea Te quiero solita pa' mí Pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa' mí Pa' mí, pa' mí Cuando saboreaba esos labios Tu cuerpo se estremecía Mi antojo Como quería En esos momentos eras mía Te quiero solita pa' mí Serenita de mí Besarte Es fácil decirte Todo lo que siento ¿Qué te siento? ¿Qué me hago? ¿A quién podré descubrir Los secretos de nuestros cuerpos? No me da, mami, si supieras El rey El rey J-Baby 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 El rey Hasta el asamoncito tiene un look acá Oye, ¿esto se ve? Relujo Claro, aquí Vean puente ¿Qué me hago? Oye.